Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia quedarse calvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi frontismo Que solo da una frase La cara vista es un anuncio de señal La cara o culpa es la risulta De mi idea genial dejarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Olvidar que entre mil encantos es Mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me case de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto No sé si seré sensato No sé si seré sensato